Universal Pictures analiza las opciones para salvar Rápido y Furioso VII. La muerte de Paul Walker envió a los productores de Rápido y Furioso a la sala de edición para encontrar una forma de salvar lo que filmaron para la séptima entrega de la franquicia, dijo a CNN una fuente cercana a la producción. El personaje ex policía de Walker, Brian O'Connor, fue central en cinco de las primeras seis historias de Rápido y Furioso y regresaba al set de la próxima entrega que llegaría a los cines el 11 de julio de 2014. Muchos millones de dólares están en juego, al considerar que la franquicia vendió 2,600 millones de dólares en boletos en todo el mundo desde 2001. Pero los cineastas tienen que ser cuidadosos de decidir cómo le darán fin al personaje de Walker en la serie, a menos que lo reemplacen con otro actor. El personaje de ex policía de Paul Walker fue central a cinco de las primeras seis películas de Rápido y Furioso. Los cineastas tienen que decidir cómo darle fin al personaje de Walker. La muerte de Walker en un accidente automovilístico dejaron confundidos a los productores, personal y elenco, dice una fuente. Walker de 40 años y el resto del elenco estaban en un pequeño descanso por día de acción de gracias cuando se subió a un Porsche Carrera GT 2005 rojo por un paseo alrededor de Santa Clarita, California, Estados Unidos, el pasado sábado. Los investigadores creen que el automóvil, manejado por el amigo de Walker, Roger Rodas, aceleró cuando se estrelló con un pose de luz y estaba envuelto en llamas, lo que mató a los dos hombres. Universal Pictures confirmó este martes que pusieron en espera la producción durante un período para que podamos evaluar todas las opciones disponibles para avanzar con la franquicia. Una fuente bien colocada compartió detalles con CNN sobre lo que ocurrió detrás de cámaras. Walker tenía programado volar de regreso a Atlanta, Estados Unidos, para este lunes para reanudar la filmación. El rodaje, que comenzó en la capital de Georgia hace tres meses, ya estaba programado y solo el 50% completado, según la fuente. Su muerte dejó a los productores, elenco y personal confundidos, dijo la fuente. Los editores comenzaron a revisar cuadro por cuadro lo que se filmó con Walker, incluidas escenas eliminadas, para material que podría incorporarse en un guión reescrito, dijo la fuente. Buscaban formas de juntar nuevas escenas con Walker, quizá a través de imágenes generadas por computadora, o C.I., por sus siglas en inglés. Los guionistas consideran cómo reescribir la historia para terminar con el personaje de Walker. Si O'Connor es asesinado en una carrera de automóviles, un elemento clave para cada película, los fanáticos de Walker podrían ofenderse. Sin una respuesta creativa, los productores podrían ser forzados a comenzar sin el personaje de Walker, posiblemente retrasando la película que Universal contaba como un éxito para los lanzamientos de verano. Los ejecutivos de Universal Pictures volaron de Hollywood a Atlanta, donde se reunieron la noche de este miércoles con los productores y el elenco para discutir las posibilidades. Los ejecutivos con la empresa aseguradora que enlazaba la producción también estuvieron involucrados en las decisiones, dijo la fuente. Hasta que se tomen las decisiones, el equipo de la producción no tiene trabajo sin la idea de cuánto durará el cierre. Se les pagará hasta este viernes, cuando se supone que dejarán a Atlanta, dijo la fuente. El plan para enviar al elenco y al personal a Abu Dhabi para la filmación también está en espera, dijo la fuente. Gracias. 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 Gracias.